Amigos míos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en su canal, nuevo favorito. Y en esta ocasión vengo a hablar en profundidad acerca de la tan nostálgica versión del anime de 1999 de Hunter x Hunter, ya que el otro día me puse a ver el arco de York Sheen mientras hacía el video de la mente de Curapika y noté muchos detalles que le suman valor a esta versión, detalles que en su momento pasé por alto, y creo que es imperativo hablar de todo eso en un video, así que démosle la apariencia adecuada a la imagen, y comencemos. Partiré mencionando de inmediato que esto no es un versus comparando qué versión la tiene más grande, tienen aspectos distintos que las hacen únicas, así que los invito a seguir este planteamiento mientras vean este video, no seamos muy unidimensionales. Para dar un poco de contexto, la versión de 1999 fue animada por el estudio Nippon Animación, y dirigida por Kazuhiro Furuhashi, director del aclamado anime de Samurai X. Esta versión tuvo 62 episodios, y en los 4 años posteriores se adaptó el arco de Grid Island en formato de OVAS con un notorio menor presupuesto, en donde se pierde bastante la esencia de las sagas anteriores. Sumado a esto, hay que considerar el horario en donde se emitía este anime, y por lo que averigüé, esta adaptación se emitía los sábados por la tarde-noche. Por consiguiente, había muchas libertades a la hora de plasmar la crudeza de ciertas escenas del manga a la televisión abierta. La magia que caracterizaba esta versión la podemos observar desde el primer capítulo, con esos planos que se pueden leer entre líneas, con escenas que no parecen propiamente tal en el manga pero son muy coherentes con lo que ahí se nos plasma, y le da más profundidad a la historia. Por ejemplo, en la primera escena del capítulo 1, vemos a Mito-san tomando un vaso de vino sola en su bar, con un ánimo de incertidumbre y pena, mientras espera impaciente el desenlace de la prueba que le dio a su sobrino Gon para acceder al examen del cazador. Esta escena finaliza mostrándonos la foto de Ying, concluyendo así que el trasfondo de lo que ocurre tiene que ver con aquel hombre de la fotografía. Durante este capítulo vemos una lucha de ideales entre Gon y su tía, quien se niega rotundamente a que éste siga los pasos de su padre, y se le ve emocionalmente muy afectada con toda la determinación de Gon por seguir su nueva aventura. También se profundizan los valores que Mito-san le ha inculcado a Gon, como el hecho de no mentir y ser un hombre de palabra, valores que a lo largo de todo el futuro de esta obra caracterizará a este personaje. Esto ocurre mucho en esta versión. Se nos dan ciertos añadidos que hacen más humanos a los personajes de esta historia. Otro gran acierto a mi parecer fueron los añadidos que le dieron más humanidad al personaje de Kurapika luego de que éste matara a Uvogin. En esta versión vemos que éste queda bastante afectado por lo que acababa de hacer. Fue la primera vez que quitó una vida, y a pesar de que durante 5 años soñó con eso, en el momento de ensuciarse las manos se dio cuenta de que no fue tan satisfactorio como creía. Esto lo confirma cuando se salpica con la sangre de Uvogin, y menciona directamente que le ponen los nervios de punta a todo lo que está haciendo, y le pregunta a Uvogin cómo es posible que la araña no sienta nada cuando cometen sus crímenes. Esta escena sí es canónica, y la versión del 99 profundiza ese sentimiento luego de que Kurapika gana. Éste se termina por desplomar, y se siente confundido ya que a pesar de que venció a un monstruo, éste no era del todo malo, ya que prefirió morir antes que vender a sus camaradas. Luego vemos otra escena en donde éste regresa al hotel de los Nostrade, con una cara sumamente demacrada, vomitado, y se dirige directamente a su habitación a pensar, e intentar asimilar todo lo que acaba de pasar. Podría estar horas hablando de este apartado, pero por cosas de tiempo y como trataré más temáticas aquí, dejaré este punto hasta acá, y quizás en otra ocasión profundice en esto. Haciendo un punto aparte, ahora hablemos un poco acerca de los colores, escenarios y demás aspectos que transmiten sensaciones al espectador. Primero que todo, tengo que mencionar la paleta de colores que acompañó armónicamente a este anime. Por ejemplo, en el Coliseo del Cielo a medida que se iba subiendo, la ambientación se veía más hostil. Ya no había tanta iluminación, se percibía el peligro en el aire. Lo mismo pasa con muchas otras escenas. Por ejemplo, en el enfrentamiento entre Killua e Irumi, vemos que prevalece el color rojo, que concuerda con la psicología del color en el cine, la cual establece que el color rojo representa sensaciones intensas e incontrolables, un peligro inminente, sangre, rabia. El rojo es un color relacionado con lo prohibido. Sumado a lo anterior, esta versión no exagera las escenas, no pretendía que todo fuera épico. Más bien jugaba con las emociones y hasta llegaba a incomodar en ciertos instantes, ya que te generaba mucha tensión en los momentos adecuados, momentos que llegaban a durar mucho. Algo que también destaco de esto es el hecho de que no se abusaba de la música para acompañar en todo momento al anime. Es más, en muchas ocasiones habían silencios que daban miedo e incertidumbre, y otras veces se acompañaban ciertos momentos con el sonido del nen. Sí, para los que no han visto esta versión, se solía usar un sonido muy característico cuando los personajes usaban el nen. Esto me parecía de lo más genial, ya que en ese entonces había una amplia parrilla de animes que utilizaban el aura como sistema de poder, y tener un sonido poco común para este tipo de aura, considero que lo hacía mucho más destacable y recordable. De igual modo, el diseño de los personajes a modo personal me es agradable, ya que no son tan bonitos y perfectos. Quizás puede ser que en esa época en donde se emitía el anime, no estaba muy de moda al vendernos personajes sumamente papuchos. Tan solo recordemos las primeras apariciones de Kuroro o Hisoka, ya que más que mojar bragas y provocar erecciones, daban miedo e intimidaban. Lo mismo pasa con los protagonistas. Killua siempre dio ese toque siniestro. De partida era el único de los protagonistas que tenía los ojos prácticamente negros, quitándole ese brillo interior, lo cual daba un buen contraste con su compañero Gon. Como ya mencioné anteriormente, esta versión no abusa de su banda sonora en momentos de tensión o combates, sino que busca una sinergia de elementos para dar una experiencia más amén al espectador. No obstante, si profundizamos en todo lo que respecta al apartado musical de este anime, nos daremos cuenta de una amplia gama de cosas interesantes. En primer lugar, esta música no busca ser despampanante. La mayoría de temas que se utilizan no tiene una gran orquesta detrás, como el común denominador de los animes shonen. De hecho, varios de los temas de personajes utilizan melodías simples, tan así que logran destacar por eso, y llegan a ser más recordables. Y de seguro mucha gente que vio este anime cuando se estrenó, sin volver a verla hasta hoy en día, puede perfectamente recordar temas como el de Kurapika, el de Gon, el tema melancólico que utilizaba solo una armónica, o el del Ryodan. Con esto en mente, también podemos mencionar que todas estas canciones están muy en sincronía con la historia y el contexto de los personajes. Por ejemplo, el tema de Kurapika toma elementos de melodías tradicionales del folclore inglés, que nos transportan inmediatamente a una época pasada. Esto nos hace relacionar a Kurapika con una época antigua, y como él viene de una tribu que se destacaba por su estilo de vida mucho más primitivo, este tema le viene como anillo al dedo. Lo mismo pasa con los temas del Ryodan. Las melodías tienen una clara influencia de jazz, que nos sitúan inmediatamente en el bajo mundo de las grandes ciudades, justo en donde ocurren todos los sucesos del arco de York Sheen. Del mismo modo, la selección de los temas musicales en los momentos precisos le dan un plus a esta versión. Por ejemplo, hay una escena muy icónica que está perfectamente acompañada de una pieza musical muy característica del anime, y con solo este elemento, la escena que nos presenta el anime se puede analizar y leer entre líneas. La escena en cuestión es en donde Gonic y Lua escuchan la cinta de Jin, que sin lugar a dudas marcó un punto importante en la historia del protagonista, ya que al oír la voz de su padre, su motivación aumentó aún más para seguir su camino. Y en esta versión el acompañamiento musical es fundamental, ya que cuando se nos hace el primer vistazo a Jin, el hombre más misterioso hasta el momento, este dice lo siguiente. Algo que nunca cambiará es el hecho de que sigo siendo yo mismo. Y empieza a sonar la canción que ha acompañado a Gon durante todo su camino, dándonos a entender que Jin es igual a su hijo. Está viviendo su propia aventura, que aún no termina, y que seguirá adelante. En conclusión, ambos son iguales. A modo de cierre, considero que esta adaptación es una joya por donde se le vea, y a pesar de que se añadieron muchas escenas extra por motivos de tiempo, ya que en ese entonces el anime estaba casi a la par con el manga, el estudio de animación supo tomar esto como una oportunidad y no como una amenaza, dándole un plus a la adaptación, profundizando en el desarrollo de los personajes y dándole un tono mucho más adulto a la obra. Me atrevería a decir que este aspecto jugó un factor sumamente importante en que esta obra sea tan memorable para la generación de los 90. Escenas con ese enfoque tan visceral que se nos presentaban en este anime, no solían verse muy a menudo en otras siones de esa época. Y por si se lo preguntan, no. Esta adaptación no es perfecta. Igual tiene sus fallos. Pero en este video me dediqué más que nada a realzar las cosas que considero que la hacen única. Y si quieren que haga otra parte hablando de lo malo de esta adaptación, déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, si estás de acuerdo o en desacuerdo con todo lo que acabo de decir, por favor te invito a comentar. Del mismo modo, puedes ver más videos de esta obra en el canal. Actualizo videos todas las semanas. Un saludo a Ben Hakun, Arg Fernir, Johnny, Fran Amaru, Estre Cuchufleto, Hadid Quintero, David Alarcón, Dead Ghost, Joel Santos, Monado Boy, Joinen Ortiz, Nelson Estepano Monge, Jesús Ruiz, Eduardo Cruz, César Sánchez y Carlos Eliú. Muchas, muchas gracias. No olviden darle like al video y suscribirse. Hasta la próxima.